tres. Alumnos, buenos días. Soy su profesor Alfonso Miranda, responsable del curso de etología. Y en esta ocasión vamos a hacer la evaluación del capítulo comportamiento de las aves. Y para lo cual vamos a aplicar unas técnicas que acá les muestro en la pantalla y que son el número de diez. Por ejemplo, tenemos actividades, prueba abierta, prueba objetiva, prueba oral, comentario de textos, observación, portafolio, blog, wiki, prácticas. De todas estas, la técnica que vamos a emplear es la observación. Y a continuación les voy a explicar los diferentes temas que se abordarán para la evaluación. Uno, cuando llegamos al entorno o a la orilla de la laguna, por ejemplo, donde están las aves, siempre estas tienden a dar una respuesta. Y eso se llama comportamiento de las aves. Dos, las aves previo a la nidificación hacen el cortejo, es decir, lo hace el macho frente a las hembras. Tres, la nidificación. En esta actividad pueden participar ambos padres o generalmente lo hace, mayormente lo hace el macho. Cuatro, ya tienen las crías, entonces viene el cuidado parental, es decir, consiste en la alimentación. Y esta actividad lo pueden realizar ambos padres o en todo caso, generalmente lo hace la madre. Y cinco, los movimientos que siempre ocurren, tanto hacia adentro como hacia afuera de su hábitat. Y esos son los movimientos estacionales o migraciones. Eso sería todo.